Hola a todos nuestros amigos criadores, es un gusto poderlos acompañar otra vez a nombre de la marca líder en nutrición animal, Corina. Hoy estamos en el distrito de Santa Rosa para poder conocer otra crianza exitosa. Estamos en Casa Turquía. ¿Hace cuánto tiempo, señor Castillo, usted se dedica a la crianza de estos lindos ejemplares de cuyes? Un aproximadamente de dos años. ¿Cuál es el cambio que usted siente al alimentarlo con el alimento balanceado Corina? Hay un cambio tremendo, lo hace desarrollar rápido a los cuyes, un buen peso y rápido para el consumo humano, para el mercado. Sabemos que usted sigue el plan integral de alimentación que ofrece Corina. Estamos llevando inicio, crecimiento, engorde y reproductor. ¿Con cuántos ejemplares usted inició y a la fecha cuántos tiene? Comencé con 180 cuyes y ahora tengo más o menos unos 4.000 cuyes. Yo recomendaría a todos los crianderos de todo el Perú que consuman la comida, la marca Corina. Es un alimento muy bueno, nutritivo y la carne no tiene ningún inconveniente, es muy rico, especialmente para la salud. El incremento del consumo de la carne de cuy ha incrementado definitivamente por el tema de la pandemia. Yo creo que un 50% de nuestra clientela nos compran para lo que es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Hace mucho tiempo hemos estado buscando, la verdad, cómo poder hacer para que nuestros animales, de acuerdo a la etapa de crecimiento, puedan ellos consumir el producto adecuado. Y en Corina hemos encontrado eso. Las recomendaciones son de que sigan el ejemplo de esta granca. Muy importante cómo se está llevando a cabo, primero el ingreso a la bioseguridad. Muchas personas, muchos creadores obvian eso y es un punto fundamental para tener una crianza exitosa y saludable. Todos estos puntos influyen en una crianza exitosa y saludable como la están teniendo acá el Sermilton en Casa Tupuy. El grupo Corina es una empresa dedicada a la producción y distribución de alimentos porque Corina Alimenta Tu Vida te ofrece harinas de maíz premium para el pollo broster, apanado para el pescado, para los tamales o los postres en general, grits de maíz para los chisitos, snacks, cereales y para la elaboración de cervezas también. La sémola, las deliciosas, son nutritivas para sus nutritivas sopas en sémola. Los pedidos a nivel nacional que aparecen en pantallas y lo que tú quieras. Gracias Corina por estar en Porque Hoy es sábado con Andrés y Educar porque tiene productos lógicamente para consumo humano y también para los animales. Y solamente lo tiene Corina. ¿Quieres saber más de Corina Consumo Humano? Adelántete. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Les ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de broster. También tenemos nuestra grits de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina.